¡Suscríbete al canal! De dicto en el terreno positivo en los 2.309 puntos, mientras que el S&P 500 cerró con un avance de 0,31% en los 1.137 puntos. En la bolsa de valores de Nueva York la tendencia quedó positiva por 4 a 3, con un bajo volumen operado de 910 millones de acciones cambiando de manos durante la sesión. Resultados positivos para las bolsas latinoamericanas en general, excepción siendo el IPC de México que cayó ligeramente 0,08%. Gracias. 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 Gracias.